Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos, buenos, buenísimos días. Feliz martes, hoy es un martes bendecido, así como mi playera lo dice. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme. Han sido unos días muy bonitos, llenos de bendiciones, no les había podido grabar. Pero ahorita les voy a poner un videíto de lo que estuvimos haciendo el sábado. Bueno, anduvimos pintando, bueno, el mocho anduvo pintando, yo anduve haciendo otras cosas en el cuarto de mi sobrino. Se los voy a poner el clip ahorita mismo, aquí. Hola mis bellezas, ¿cómo están? Estamos ya en el cuarto de mi sobrino Estefano, aquí está. Ya están los muebles puestos en medio, está encintado todo porque van a empezar a pintar, chicas. Su papá, o sea, mi hermano y el mochi van a pintar la recámara. Estos son los muebles que ya tenía mi sobrino, así que se le van a quedar porque están en súper buenas condiciones. Por si ustedes quieren saber de dónde son, son de Ikea. Y esta es la pintura que vamos a utilizar. Es un gris, aquí no se ve muy bien, pero es un gris blanco, o sea, es muy clarito, pero sí le da una tonalidad grisácea, azulada, para que se vea elegante. Déjenme darles un pequeño tour por el cuarto de mi sobrino. Este es el closet, ahí hay una ventana, aquí. Y bueno, pues ahorita no se ve mucho espacio porque están los muebles aquí en medio, pero sí lo va a ver. Van a ver, ahí está la puerta, ahí va a ir la cama, el buroc, y la verdad se va a ver muy bien. Bueno, déjenme enseñarles el closet, aquí está, el closet de muy muy buen tamaño para un niño. Así que pues bueno, vamos a comenzar esta transformación. Miren, ahí se ve el color, es un grisáceo como azulado, muy clarito. El de abajo es blanco, ¿verdad? Sí. Así que está muy bonito. Va a combinar con la cama. Y una aguachada en la tacita para que los muebles, los muebles ahí. Y si se ve buen tonalón. ¿Quieres que me orientes a ver lo de la escalera, Fidel? ¿Qué escalera? ¿Para los vasolíes de arriba o lo que sea? Y si se ve buen tonalón. Y bueno, mis bellezas, después de haber hecho eso, tuvimos que parar porque uno de los stickers que vamos a poner en la pared no llegaba, pero ya llegó ayer, así que vamos ahorita directamente después de maquillarme y ponerme bonita para el cuarto de mi sobrino y acabar todo lo que falta. Queda solamente armar la cama y pues hacer el video, ¿no? Hacer el video, tender la cama, poner los cuadritos, todo lo que hicimos. ¿Qué me estoy tomando? Un jugo de apio. Me están preguntando qué es. Nada más muelo en la licuadora apio con poquita agua. Este, es casi un apio completo. Para poder sacar 300 mililitros, o sea, 300 mililitros es un vaso, le quito el apio. O sea, no se lo dejo. ¿Cómo se llama? El gabazo o la fibra. Muchos me dicen, ay, pero ¿cómo le vas a quitar la fibra? Pues es que así me dijo mi nutrióloga, que es el puro jugo. Y le mezclo un poquito de limón. Y así, déjenme ponerlo acá para poder platicar con ustedes. Ay, chicas, estoy tan contenta, tan, tan contenta. Ya vamos a ir a transformarle el cuarto a mi sobrino. Anda muy emocionado, anda muy feliz. Y les cuento, pues, que él dormía con mi, con su hermanito, con su hermano de 11 años. Entonces, pues, ya él va a tener su propio cuarto, sus propias cosas. Y estoy muy contenta, estoy muy emocionada. No sé si a ustedes les pasa que cuando van a hacer algo para otra persona, se sienten más felices que si lo estuvieran haciendo para uno. Por ejemplo, yo quiero hacer mi recámara, ¿verdad? La recámara del Mochi Mía, que no la he hecho. Este, no la hemos hecho, no hemos visto nada. Que a lo mejor después de este, de estos días vamos y vemos algunas recámaras en, no sé, Rooms to Go, Ashley Furniture. La que a mí me encanta está en Wafer, pero quiero ver otras opciones a ver qué tal. Tomarme mi jugo. La verdad que ahora ya no me sabe tan mal cuando le puse limón. Pero bueno, chicas, sí, este, se siente bien bonito dar, se siente bien bonito hacer algo para otra persona. Y yo sé que mi sobrino va a estar feliz, feliz, feliz con su cuarto. Y bueno, pues déjenme maquillarme. Porque esta carita no puede salir así en el canal de belleza. En el de vlog, sí. Ustedes así me ven. Pero el canal de belleza no puede salir así. Las dejo. Ya llegamos a la casa de mi hermano y el Mochi ya está abriendo la cama. ¿Cómo la ves, Bombón? ¿Difícil de armar o fácil? De peluche. De peluche. Ahí está. ¿No has visto a Guizmo? Por aquí anda ahorita el gato. ¡Guizmo! Chicas, aquí en la casa de mi hermano tienen dos gatitos. Pero Guizmo es el que sale más, este, aquí. Pero no lo veo. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está Guizmo? ¡Guizmo! Ahí está el Mochi. Abriendo, chicas, la cámara, la cama. A ver cómo queda. Ahí está la otra cámara grabando. Para el canal de belleza. Ya tenemos casi todo listo. Eso pues yo no lo sé armar, chicas. Yo soy la decoradora. La decoradora. Ahí está. Ya llegó Guizmo. El gatito. Ahí está. Guizmo, ven. Miren, se va. No me hace caso. Cártel Bochi. Ya está armando esto. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Y te va a regañar tu mamá. Bájate. Bájate de ahí. Chicas, acá en el clóset están todas las cositas de decoración. Las escondimos para que Estefano no las viera. Miren, aquí está el honguito y todo lo que vamos a utilizar. Aquí está. Acá está la lamparita. Ya pintamos este. Ay, no se ve. Ahí está. Lamparita. Los cuadros. Allá están los cuadros y todo. Y Guizmo. Se quiere bajar. ¿Qué más tenemos acá por la bolsa? Acá tenemos más cosas. La colcha. Los cojines. Todo. Chicas, estoy súper, súper feliz. El cuarto quedó increíble. Quedó hermoso. Les puedo enseñar un poquito. Pero van a tener que ir al canal de belleza para verlo. Les puedo enseñar así un... Van a tener que ir. No lo puedo creer. Me imaginaba que iba a quedar bonito. Pero no tanto. Es increíble el sentimiento. Y... Ay, ya quiero, ya quiero. Quiero que lo vea mi sobrino. Que vea cómo quedó. Ay, no. Estoy muy, muy contenta. De verdad. Quedó increíble. Oigan, mi hermano nos hizo de comer súper rico. No se los voy a mostrar a él. Porque... Anda no quiere salir en video. Pero su comida sí está... Miren, se ve bien. Bueno, vamos a probarla. ¿Ya la probaste, bombón? No, acá no le voy a entrar. ¿Eh? A ver, tú me dices qué tal. Ya acabamos, ya acabamos. Hola, hola, hola. Se siente bien, ¿verdad? Haber acabado ya. Y que el chino ya... ¿Está bueno? Sí. Chino. Allá está mi sobrino. Chinillo. Allá está. Dice, son diferentes cámaras. Esto ya lo habíamos grabado en la otra cámara. Ya está, Aurorita. Hola. Hola. Tú ya las conoces, Aurorita. A ver, vamos a probarlo. Sí, es demasiado horror para ellos. Sabe bien bueno. Sabe a cacahuate. Sabe a cacahuate. Está bien bueno. ¿Venir a la casa de mi hermano? Sí. Es comida gourmet. Está bien buena. Buenas, buenas noches. Ay, ya acabamos, ya acabamos. Ya llegamos bien tarde acá a la casa. Son las 12 de la noche. Yo vine aquí al cuarto de Aurorita porque tenía una ropa que doblar. Que de hecho, estoy pensando seriamente en dejarla ahí porque ando cansada. Miren, se las enseño. Ahí está toda esa ropa. Tengo que acomodar. Ay, chicas. Ahorita a lo mejor me pongo a platicar con ustedes. Casi nunca, nunca estoy en el cuarto de Aurorita, ¿verdad? Pues véanlo, véanlo para que se acuerden de él. Tengo aquí, miren, los tendidos de Aurorita, ¿eh? Ya ella tiende su cama, pero miren. Le dije en la mañana, tiendela. Y miren cómo la tienda. Ahí va, progresando. Lo que me gusta es que los cojines sí los sabe poner. Y luego esta colchita, miren cómo la deja. Toda descendida. Y bueno, chicas. Lo que sí le voy a arreglar ahorita a esta niña son sus moños. Que siempre los deja todos aventados. Este moño, no sé si lo habían visto, es nuevo. Es de Besties Boutiques. De las de Sende. Y de la princesa Aurora, la bella durmiente. Sí saben que la bella durmiente se llama Aurora, ¿verdad, chicas? Nosotros tenemos nombres de princesas. ¿Cómo la ven? Aquí se los voy a acomodar. Esta niña, esta niña siempre no me deja acomodada bien las cosas. Y le digo, acomódame los moños. Y no los acomoda, chicas. Ahí está. Déjenme acomodar los moños. Estos son de Caritos Boutique. Ya saben, muchas mujeres emprendedoras me mandan sus moños. Otros yo los compro, chicas. No todo me lo regalan. Aquí en este mundo de YouTube te regalan. Otro tú lo compras. Y así. Y yo les hago promoción, chicas. Entre las, ¿cómo se dice? Entre nosotras, mujeres emprendedoras, nos apoyamos. Ya que, obviamente, si es una marca y todo eso, pues ahí ya funciona diferente, chicas. Ustedes saben. Pero, ay, aquí lo voy a acomodar. Miren, hasta abajo. Acá lo voy a acomodar. Pero, cuando son, este, cuando somos, hay que apoyarnos entre todas. Hay que apoyarnos entre todas. Esta bolsita de unicornio, ¿cómo la usa Aurorita? Mi mamá se la regaló, se la compró allá en Monterrey. En, ¿cómo se llama? Santiago. Sí, en Santiago. Ay, miren, este blanco me faltó. Ya, ¿dónde lo ponemos? Ya no cabe nada. Aquí entre tanto moño. Y eso que sí le saco bastantito, chicas. Miren, aquí tiene de Pascua, de la Navidad, de Pascua, de las LOL, de las LOL, de Cenicienta. Ay, a ver si después se los acomodo así, ¿verdad? Ahí está el de Aurorita. ¿Se acuerdan de este detallito que una de ustedes le mandó a Aurorita? Si tengo el canal de la muchacha, se los voy a poner, chicas. Miren, ella los hace y es como les digo, yo en el video de Aurorita la puse y le di promoción porque, como les digo, hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos, chicas, hay que apoyarnos porque somos mujeres emprendedoras, que estamos saliendo adelante, que estamos trabajando, que estamos echando para adelante a la familia. Y eso es bien importante, chicas. Es bien importante que nos echemos la mano. Si tú tienes a alguien que vende cosas, déjenme ponerla acá en las bolsitas. Si tú tienes a alguien que vende cosas, por favor, apóyala. Apóyala, por favor. Más o menos ya está como a la cosa. Insisto, yo todavía no estoy a gusto con este closet. Siento como que, pues una está pequeño y otra no tiene los suficientes compartimentos para guardar. Pero próximamente ya van a ver. Ese va a ser un video. Ustedes lo van a ver conmigo. Miren, aquí tengo estas cajitas que yo ya había comprado para hacerle la transformación de su closet. Pero estas yo las quería para arriba. Para arriba. Y todo ese mueble quiero que el mochi me le ponga cajones para que todo se vea más acorde. Esos muñecos, ya le he dicho a Aurorita que no los tenga aquí. Pero chica, le encanta tener peluches. Tiene demasiados peluches y no se quiere deshacer de ellos. Ay, pero bueno. Déjenme cerrarle el closet. Me faltaron estos peluches. Miren, aquí está Buki. ¿Se acuerdan de Buki? El peluche mal hablado por culpa del mochi. Ahí están sus peluches. Y tiene muchos más peluches en otros lados. Para eso los voy a poner. Ahí más o menos quedó. Más o menos quedó, miren. Ahí está. Después le voy a hacer la transformación de su closet. Algo sencillito, pero bonito. Y la ropa, ahí me va a esperar, chicas. Mañana se la ordeno porque de verdad que ando fatal. Ando muerta. Cansadísima. Pero bueno, ahí está. ¿Dónde estás, Aurorita? Ya son las 12 de la noche. ¿Dónde estás, Aurorita? Ya son las 12 de la noche. Ya hay que dormirse, muñeca. ¿Eh? Ella aquí se la pasa, chicas. Este es su cuarto de juegos. Aquí ella está siempre bien contenta. ¿Qué estás viendo, muñeca? Están viendo estos channels que son para niños. Channels para niños. ¿Segura? Sí, es como para YouTube. Es como YouTube, pero para niños. Algunas me comentan que yo no enseño el tiradero, que siempre está organizada en mi casa. Pues no, chicas, miren. Ahí está el tiradero. Pero, chicas, pues es que Aurorita es una niña donde hace tiradero, pues donde ella tiene que hacer. No es que sea la niña más ordenada del mundo, pero pues he tratado de que esta sea su área. Y no crean, me deja, miren, me deja migajas, como quiera. Estas no son migajas de comida, sino como de slime o de arena que usa. De arena. Y pues no he podido, pues no he podido hacer aquí gran cosa, chicas. Pero sí me toca limpieza próximamente. Otra cosa, yo no les grabo mucho limpieza. No les grabo videos de limpieza ni nada. ¿Por qué? Pues no me siento una experta en eso. Luego les hago videos y me dicen, Aurora, sí no se limpia. Aurora, el trapo. Aurora, dóblalo cuatro veces. Aurora, Aurora, Aurora. Y yo me quedo así como, Santa Cachucha. Mejor ya no les hago videos de limpieza, porque me van a regañar. A ver, está muy fuerte la luz aquí. Ahí está, ya se apagó. ¿Ahí estás más cómoda, Aurorita? ¿Con la luz así? ¿Con la luz así? Señorita, yo creo que se va a dormir. Está bien que sea de vacaciones, pero... ¿Cómo te la pasaste con tus primos? Muy bien. Oye, y diles a las bellezas. ¿Ellos todavía no han visto el video? Cuéntales a las bellezas si a Estefano le gustó su cuarto. Sí le gustó. ¿Qué te contó? ¿Qué te dijo? Dijo que le gustó mucho. ¿Sí? ¿Y qué? Estaba abrazando el honguito, no me lo dejó tocar. El hongo le gustó mucho, ¿verdad? Sí. A mí me dijo que lo que más le gustó fue el honguito y la... La lámpara. La lámpara que le dio su abuelita, ¿verdad? Se puede ir como para abajo y luego se va pum. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó? El honguito. El honguito. Ay, mi amor. Bueno, pues ya vete a lavar los dientes, mi amor, y ponte la pijama. Ahorita ya te vas a acostar. Ok. Dale, dale. A esta niña le encanta ver tele. Pero no, chicas, ya es de noche. Ya es de noche, ya la tengo que acostar. No sé qué cosa tenía. Chicas, pues bueno, ya me voy a despedir de ustedes aquí. Les voy a decir buenas noches. Cuídenseme mucho. Sean felices. Mi corazón no llena de felicidad. No llena de felicidad de haber visto a mi sobrino así. Pues yo los quiero mucho a todos. Mis sobrinos los quiero mucho. Y pues el chino, Estefano, es casi de la misma edad que Aurorita. Se llevan 10 meses. Entonces, Aurorita nació en el 2013 de enero. Y Estefano, es que le digo chino, porque tenía el cabello chino cuando estaba más chiquito. Ahorita lo tiene más o menos. Él nació en marzo del 2012. Entonces, se llevan 10 meses y han crecido como gemelitos. De hecho, mucha gente me dice que sí son gemelos, que se parecen mucho. Y han crecido como gemelos, como hermanos. Ellos se quieren mucho. Y pues yo tengo un cariño muy grande por él y por todos mis sobrinos. Pero bueno, pues en esta ocasión le tocó a él. Y estoy muy feliz. Y Dios quiera. Y podamos seguir haciendo estas cosas, estas transformaciones, estas decoraciones con amor, con la bendición de Dios, con todo el apoyo de todas ustedes. Porque acuérdense que sin ustedes esto no sería posible. Ustedes que nos apoyan. Ustedes que han hecho que esto se convierta en un trabajo y en una bendición. Y en un trabajo que se disfruta. Que se llena de gozo, de felicidad. Chicas, de veras nunca me va a cansar de darles las gracias. Pero bueno, ya me voy. Porque el mochi me está esperando. ¡Marshi! ¡Marshi! ¡Despierta las bellezas así por grito! ¡Diles adiós! ¿Eh? Allá está el mochi en el cuarto acostado, chicas. Para las que no conocen la casa, pues es de dos pisos. Allá está el mochi en el cuarto, por ahí. Por ahí está el cuarto, por ahí está la sala. Ahí está el reloj. Y bueno, pues aquí es donde a Aurorita casi se la pasa todo el tiempo. Ya estamos aquí, Aurorita y yo acostadas. Leyendo un libro. Vamos a leer un libro. El de... ¿Se llama Jimmys o Gimmys, Aurorita? ¿Gimmys? Gimmys. Se dice Gimmys. Ok, miren, vamos a leer este. Acá ve Gimmys. Estos libros me encantan. Tienen un mensaje muy bonito, ¿verdad, Aurorita? Lo que siempre... Ni sabe. La cara que pone. Aurorita, lo que siempre ellas dicen es de valores. Como de amor, de amistad, de respeto, de perdón. No. Aurorita, ¿cómo que no sabías? Ya se le ando olvidando como hace mucho que no le leía estos libros. Ahora anda leyendo el de Wimpy Kid. ¿Verdad? Wimpy Kid. ¿O cómo se llama? Dog Man. Ándale, Dog Man. Es que ahorita andamos con mi sobrino y a Fidelito le encanta Wimpy Kid. ¿Verdad? Sí. Le encanta. Bueno, vamos a leerle este libro, chicas. Y nos vamos a despedir aquí de ustedes porque ya me tengo que ir a despintar. Miren, ya ni traigo maquillaje ni nada. Miren cómo traigo los ojos. Todo corrido. Ya me tengo que desmaquillar para dormir, ¿verdad, Aurorita? Sí. Y tú todavía no te desmaquillas. Creo que tenemos... La blusa casi parecía. Yo tengo una igual a esta. A ver, ¿qué dice? Daughter of a Queen. Tengo una igual a esta, chicas. Estas blusas me las hicieron unas de mis amigas hermosas. No me acuerdo cómo se llama su compañía, pero se las voy a poner aquí abajo. Y yo me quiero poner la mía. A ver si nos tomamos una foto, Aurorita. Porque la mía dice... ¿Cómo dice? Mami of the princess, ¿verdad? Of the princess. Bueno, y esto dice bless. Bueno, déjenme leerles el libro. A ver. Ahorita ya no me acuerdo cómo leer. Ya no me acuerdo cómo leer inglés. A ver, vamos a ver. Miren, aquí está. Aquí empieza. Aquí empieza. Vamos a leer. Of course. Ah, no. Ya, ya me... Acá está. A ver. Jimmy's. Aquí está. Of course. The members of the Beard family who live in the big tree house down a sunny dirt road in Beard country. Sigues tú, sigues tú. Love. In your country, ¿dónde, dónde está? Love. Love each other. They love... Oops. Each other very much. Brother. And sister, beer. ¿Cómo se dice? Beer o bear? Beer. Beer. ¿Como cerveza? Beer, no, no. Bear. Bear. Brother and sister, bear. Bear. Okay. Love. Ya ven, ella me enseña. Love their mama and papa. Naturally. Mama and papa. They are loved. Mal. Chicas, ahora sí, ya nos vamos a despedir. Hasta mañana. Bye.